¿Cómo está la gente de muchas noches? Señores y señores, llegó el momento de hacerle la pregunta, pero como siempre. Arroba DJ Cash PMA. Arroba DJ Cash PMA. ¿Cómo es posible que dan consejo para que... esa gran caravana de centroamericanos que está pegada allá en México? Oye, que se vengan para Panamá, porque dicen que Panamá es un país maravilloso. En este mundo anda bien, aquí no hay ningún problema que va a ser mucha plata. ¿Qué va? Señores, calma. Señor Eduardo. Dice el pueblo pide. ¿Qué opina usted sobre el consejo que dan que esos centroamericanos que están por allá por México se vengan a Panamá? Que acá estamos bien, dice. Ave María. Es que aquí en Panamá hay plata, es verdad que hay plata, la gente se la roban. Lo que pasa es que se ha robado la voz que en Panamá hay mucha plata. Mucha plata, esto es una locura. Una locura, no aguantamos a los venezolanos. Hasta nos insultan aquí. Oh. Sí, nos... ¿Faltan el respeto? Nos faltan el respeto a nosotros que vivimos aquí. Ave María, ¿tú le das la bienvenida entonces a los centroamericanos? No, es como todo lo hace aquí en Panamá también ha salido para otros países. Oh. ¿Le vas a dar pedales? ¿Le vas a dar? ¿Le vas a dar? Bueno, pedales no puedo darle ahora mismo. Pero pueden venir al país a luchar y a trabajar si vienen con buenos pensamientos, ¿no? No, señor. Imagínate esas cantidades centroamericanas. Que vienen con hambre, con furia. Con furia, falta ver qué personajes vienen para acá. Porque allá hay varias bandas también. ¿Tienes tu papel al día, no? Yo, hey, por favor, respétame. Panameño, cédula 2. ¿Y dónde? De Antón. Oh, clase de manjar que hay allá. Manjar blanco, bocadillo. Eso. Saludos a toda la gente de Antón, hombre. Saludos para Antón. Que pasen una feliz espaco y un pórpero año nuevo. Hay unos centroamericanos ya en México prácticamente. Pero le han dado un consejo que se vengan para Panamá porque dicen que aquí hay mucha plata, que aquí la gente está bien, que esto está volando, que aquí nadie tiene necesidades. ¿Qué consejo le puede dar a usted a esa gente que está viéndolos? Que no es así como ellos lo pintan. ¿Cómo es entonces? Que aquí se está pasando páramo, coño. Es verdad. En las comarcas, la gente muriéndose de hambre. ¿Y lo rico? Embolsillándose la plata. La pura realidad. A esa gente que me está viendo, yo le doy un consejo. Panamá no es lo que se demuestra, lo que dicen. Es verdad. Panamá es un país que está casi en crisis igual que ellos. Porque los gobernantes se embolsillan la plata. Partida de corrupto. Es verdad. De la coima. Todos los mandatarios se embolsillan la plata. Todos los que tienen un puesto de Estado se embolsillan la plata. Así que Panamá es un país ahora mismo de saqueo. El peor que Cristóbal Colón. El peor que lo... ¿Cómo se llama el... El pirata Morgan? Bárbara. Sí. Me... Me...